Y a través de un comunicado, la Organización Internacional Médicos Sin Fronteras anunció que cerrará gradualmente sus actividades en El Salvador debido a que el acceso a los servicios de salud ha mejorado en las comunidades donde ellos realizan labores. Médicos Sin Fronteras ha trabajado con el servicio de ambulancias 24-7 por más de tres años en comunidades afectadas por la violencia en municipios como Soya Pango, Hilo Pango y San Salvador en coordinación con el Sistema de Emergencias Médicas del Ministerio de Salud. Según Médicos Sin Fronteras, se han logrado fortalecer servicios como brigadas médicas móviles con atención médica integral, también actividades de salud mental y atención médica en instituciones y albergues. Esto ha llevado a la organización a concluir sus actividades en el país al finalizar este año. Ellos aseguran que en el caso de ser necesario, podrían regresar a El Salvador.